Corruptísimos, el reporte que me dieron, entre otras cosas, ese día es que hubo muchísimo robo de carteras, no se enojen, pero sí vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales, están invitados y va a hacer marcha, desfile, van a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la Cuarta Transformación, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos.